Estamos en momentos positivos, momentos positivos de Melodía Estéreo. Óigame, siempre buscando material, temas variados, para dejar enseñanza, ilustración, inspiración, motivación, conocimiento, para los oyentes de esta sección de momentos positivos de Melodía Estéreo. Pero siempre buscando información que no sea de teguas, sino que tenga un respaldo científico, un respaldo de verdaderos investigadores. Entonces me he encontrado un artículo muy interesante. ¿Usted es mujer? Compártalo con su novio, con sus hijos, con sus sobrinos, porque es que no puede haber temas vedados, ¿no? Los temas vedados no. Hablamos de todo si lo hacemos con respeto y si nos basamos en información científica y no en información de teguas. Entonces este artículo dice que este es el importante error que podría estar cometiendo con los preservativos, los condones. Se cometen errores con los preservativos. Los condones son un método de barrera que ayuda a prevenir embarazos y enfermedades. Los preservativos tienen una fecha de caducidad, la cual es crucial para garantizar su eficacia. Los preservativos, queridos amigos, queridos oyentes, queridas damas, ¿tienen una fecha de caducidad? ¿Tienen una fecha de caducidad? Este es un escrito de Daniela Viviana Larrarte Azat, de Alcance Digital, con base en información científica, claro está. Cuando las personas inician su vida sexual, tienen diversos métodos anticonceptivos que ayudan tanto a mujeres como a hombres a tener un mejor control de la natalidad. Y una protección contra las enfermedades de transmisión sexual es que los preservativos no solo ayudan en el tema de evitar la natalidad cuando no es un hijo deseado, sino que también son una gran protección contra las enfermedades sexuales, ¿no? Las enfermedades, por ejemplo, como la sífilis, como los chancros, como la blenorragia. Blenorragia es un nombre, es un sinónimo de otra cosa que se llama gonorrea. Entonces, un término como más sofisticado, aun cuando ambos términos son válidos, es blenorragia. Entonces, hay muchas enfermedades, el propio SIDA, enfermedades de transmisión sexual que se evitan mediante la utilización del preservativo. Ahora, lo mejor para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿qué es? Dejar de ser promiscuo, dejar de estar aquí y allá. Es mejor, digamos, que la fidelidad, ¿no? La fidelidad. Mejor dicho, no se busque problemas que no tiene. No le esté buscando la quinta pata al gato. No le esté buscando la cola al gato. Entonces, uno de los más comunes son los preservativos, que son un método anticonceptivo de barrera más frecuente para los hombres. Esto se llama método anticonceptivo de barreras. Y lo más frecuente que hay, ¿qué es? Para los hombres, ¿qué es? El condón. Este consiste en una funda de látex u otros materiales sintéticos que se coloca sobre el pene, impidiendo el paso del semen y reteniéndolo. Asimismo, los protege contra enfermedades de transmisión sexual. Es esencial verificar siempre la fecha de caducidad antes de su uso. Entonces, si usted tiene un preservativo y lo va a usar, vea la fecha de caducidad. Vea la fecha de vencimiento. Si usted se come un pan que venció hace 45 días, pues de pronto se va a intoxicar. Si se pone un preservativo que ya venció, el preservativo se puede romper, el preservativo no puede ser tan eficiente, y el preservativo puede permitir el paso de enfermedades que se transmiten en el acto sexual, como las que ya hemos mencionado, ¿no? Y hay muchísimas otras, hay muchísimas más, que se transmiten en el acto sexual irresponsable, ¿no? El SIDA, ¿sí? El SIDA se transmite por ahí. Sin embargo, hay algo muy importante que las personas pueden estar pasando por alto a la hora de utilizarlos, y es la fecha de caducidad de los preservativos, algo que normalmente no se mira. No, la persona dice, bueno, a lo que vinimos, a lo que vinimos vamos, y entonces no mira ni siquiera la fecha de caducidad de los preservativos, y ahí se puede presentar un problema, una enfermedad, e incluso la muerte, o incluso un embarazo no deseado. Pero lo mejor es la fidelidad, ¿no? En algunos instantes retornamos a momentos positivos de melodía estéreo.